Guerra Sigue hablando por teléfono Sigue cerrando asado, garra Guerra No cierran negocios, cierran asados ¿Qué querés, Bartolo? No, no, no puedo creer Es muy... ¿Qué Bartolino? Clipam, sí ¿Qué pasó? Guerra No habla, no me llamaron por teléfono Por ahí voy, José Osvaldo Guerra Este plan es irresistible Vamos a ir A un taller de un amigo Acá en Guarne Arreglar el motor de una Chevy Ahí hablamos de autos De minas, de carreras Nos tomamos unos buenos Amargos, nos engrasamos El overall, colgamos al Manaque de minas en bola Escuchamos a Papu Y cuando terminamos, nos matamos A besos en la fosa Con el motor encendido Para que no se escuchen los gritos Se lo viene a lo macho Nada de bañarse, nada Engrasados, enamorados, guerra No, 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 no Gracias Bartolo Un saludo Clipo Compartiendo ¿Verdad? Cuidado Instant Gracias.